Sí, escuché un pájaro. Parece que el Aya de él está haciendo un podcast. Me va a acompañar. Comunidad especial. Tenemos a Aya. A ver, cuéntenos cuántos... cuántas dos güeyes fake ha hecho Aya. Sin apretar el micro. No, no va. Ese. A mí no te escuchas, de hecho. Pero, eh, perga, güey. Ya empezamos. Ya casi. Pues ni modo. Desde hace rato ya empezamos. Así que empecemos con el tema de hoy. Que, bueno, todos deben tener el conocimiento básico. Es sobre Cuphead y la dificultad. En verdad, Cuphead es igual a Dark Souls o no? Pero primero que nada, abrimos de Cuphead. Que es algo que nos conviene. Hay ni ayuda. Pues... Bueno, lo más sobreexplotado de 2017 es como el inicio de Undertale, pero con dibujos de los años 30. ¿No va? Entonces, ¿podríamos esperar que haya formos para hacer la temporada de este año? Ya hay, ¿no? Ya hay. Ya hay. Sí, ya hay. Del calamar y esa sirena, no sé quién. Sí, de la sirena. Son cosas que no teníamos que haber descubierto. Pero dejando de lado lo perturbador y que no es family friendly. Sí, ya está estandambobro, güey. Sí. ¿Cuál es su experiencia hacia Cuphead? ¿Cómo lo han percibido? Cada uno de ustedes. Bueno, la verdad, desde que salió el juego... Oh, bueno, esta fue tu reacción. Como decía, desde mi experiencia con Cuphead, yo sí lo jugué en modo imposible, en modo super experto que jamás nadie se lo va a pasar. Que es escenarios enemigos invisibles. Este sí es Dark Souls. Pero bueno, como decía, desde mi punto de vista, yo no pude jugarme la primera isla por... Que la computadora donde la jugué no era muy buena. Pero sí, el juego no es tan difícil como la gente dice, es solo de agarrar la práctica. Porque yo intenté jugar con teclado y no fue una buena experiencia. Pero una vez que ya jugué con control, el juego se hizo muy diez veces más fáciles de lo que ya era. Es hora de sacar mis chistes casi hipotecadas. Es hora de sacar mi hoja. Bueno, supuestamente, cuando yo la vi dije, ah bueno, esos dibujos animados, está bien. Y lo empecé a probar y dije, no sea tan complicado. ¿Mero? Pero bueno, en lo que ustedes preparan sus ideas mentales, voy a tratar de poner en nivel, usando esto, que es Cuphead. Es un videojuego independiente, debemos aclarar esto. Cuphead es un juego indie, no fue financiado por una empresa. Y, bueno, podríamos decir que es un híbrido entre Shoot'em Up y Plataforma. Porque así lo vi, así lo vi yo. Técnicamente contra. Es un contra, así que... Sabemos que fue desarrollado por el estudio MDHR, que nació de la nada, gracias a los hermanos que hipotecaban sus casas. Y, bueno, sabemos muy bien que el juego fue y usa el estilo gráfico de animación de los años 30, y que cada cuadro de animación fue hecho a mano por el estilo antiguo. Todos sabemos esto y que fue anunciado en la E3 de ya hace, ¿qué? Tres años. Como tres años. Sí, y se atrasó. Tres años, exactamente. Y incluso se atrasó. Sí, porque ellos tenían problemas con algunas cosas, no les gustaban algunos arreglos, a gente se iba y se quedaron, o sea, se fueron disminuyendo. Y, bueno, sabemos que los hermanos Moldenhauer, Jared y Chad fueron los que estuvieron detrás de esto, de su sueño visionario. Y dentro de los programadores podemos encontrar a Tony Kukulusi, Eric, Jesse Adamo y Tomás Pride. Y el compositor de las grandes piezas que hay ahí en Cuphead fue el querido Christopher Madigan. Y su motor fue hecho en Unity, ya ven, Unity tiene futuro. Eso, eso, eso lo llegué a ver porque Unity no funciona, no es compatible con mi computadora. Porque intenté jugar el juego este, el Ditor Inc, que está hecho también con Unity y me daba unos pantallazos rosados en vez de azules. Que no me dejaba ver nada. Y me pasó lo mismo aquí con Cuphead, que me salían enemigos invisibles. Si la gente dice que el juego es difícil y tratan de jugarlo como yo me lo jugué, ese sí es un Dark Souls. Con enemigos invisibles. Pero normal, no. Bueno, pues ahí tenemos. Y si se preguntan, ¿quién fue el que hizo el arte? Fue el hermano Chad. El hermano Chad fue quien hizo el arte. Y el que se dijo como diseñador, que dijo, oh sí, yo soy el vergas, fue Jared. Dijo, yo lo diseñé todo, todo fue parte de mi plan. Jared, Jared, o sea. Y bueno, pues sabemos que algo, ustedes que opinan de esto, de que posiblemente vaya a tener DLCs el juego, que se vayan a ir para ese tipo de ámbito. ¿Creen que sea algo bueno para el juego o creen que sea algo malo? Depende mucho. Yo más que DLC, estaba diciendo que por ahí me estaban diciendo que posiblemente sería, no sé, una secuela. O algo pequeño. Así, no diciendo que no es posible que no saquen DLC, pero se imaginan en Cuphead 2. Que tengan, que digamos, que hagan algo parecido. O que arriesguen en grande sacar un segundo juego para más dinero. Y al final sí se les van a ir las casas por ese tipo de cosas. Porque si el juego vende mucho. Bueno, pues ya todos sabemos la sinopsis en el juego. Sí, sí, y como decía, me estaban diciendo por ahí que por como termina, iban a poder tener contenido extra. Ya como dicen, puede ser DLC, pero la misma también puede ser un segundo juego. O no sabemos si sea así o no. Pero, digamos, si llegan a eso de sacar un segundo juego. No creo que vendería tanto como lo hizo el primero. Y más que todo es porque, como ya se vio, a la gente no puede jugar. Le cuesta. Dice que el juego es muy difícil. Y de segunda mano también está el hecho de que si el juego fue algo totalmente nuevo, por así decirlo. O en imitar dibujos de los años 30, de una forma en 2D, no como otros juegos. No tendrá el mismo impacto que tuvo en este momento al ser un juego único, entre comillas, del 2017. No, y recordemos las inspiraciones en las que tuvo Cupcake. No solo fue el hecho de tomar inspiraciones del arte de los años 30. Sino que literalmente los hermanos confesaron que se inspiraron en sagas como Contra, incluso en Super Mario World. O sea, también está interesante, ¿no? Porque ellos no solo tomaron, dijeron, oh, vamos a hacer esto así. Sino que, si se fijan, en un pequeño guiño por ahí en la pelea contra la zanahoria. El abono es Maca Acme. Incluso en el libro del cuento, cuando se inicia la historia, aparece Acme en la parte de abajo. No sé si es en una esquina o en la parte de abajo de los títulos. Ahí está, o sea, los hermanos supieron darle como ese sentido de referencia de todo lo que ellos querían, ¿no? Plasmaron su vida y su corazón. No, e incluso el juego llega a tener su carisma, por así decirlo, en cuanto a personajes, estilo de dibujo y, digamos, detalles del fondo y todas esas cosas. Pero, yendo a lo siguiente, tendríamos que preguntar, ahora, ¿qué es lo que hace en sí difícil a Cuphead? Aquí es donde Scrawl, que fue el que jugó al modo legendario, por así decirlo, puede comentar. Literalmente, la única dificultad que tiene el juego es aprenderse los controles, porque en sí son muchos, por el hecho de que tienes que disparar, cambio de arma, dash y el especial. Y aparte que tienes que estar haciendo parry para estar llenando el indicador de poder especial. Y es cosa que la gente olvida, porque en todos los gameplays, toda la gente olvida que puedes hacer parry a todos los objetos rosados del juego. O que si cargas las cinco cartas, puedes lanzar un especial aún más fuerte. O que simplemente puedes comprar cosas dentro del juego que facilitarán y se adaptarán a ti como jugador. Eso es verdad, de hecho, era algo que quería analizar, y es que la dificultad de Cuphead puede ser más que nada un aprende de tus errores, ¿no? O sea, mueres y aprendes. Porque solo tienes tres vidas y mucha de la gente que ha tomado lo del juego dice, no son vidas, sino son errores. Tres errores y terminas la partida. Y pues es, las batallas en sí no duran mucho. Me he chequeado y digo, en alrededor de dos minutos, y créeme, tendrías que tener demasiada manquesta para no poder pasarlos. Porque la IA volverá a ser el mismo ciclo. No te vas a sorprender con nuevos movimientos. No, no, eso no. Te puedes aprender los patrones, pero la IA, que para compensar eso, los patrones saldrán aleatorios cada vez que empieces de nuevo. Pero, comparándolo, como digo, como muchos dicen, el gran Dark Souls de From Software, podemos saber que, aunque tú digas, oh, los de From Software tienen su patrón, sí, claro. Pero de vez en cuando te hacen un movimiento, cuando no tenían que hacerlo, o un simple error de cálculo, y vas a morir. Yo siempre he visto que todos piensan que el jefe se va a mover y se pegan. Ese error lo he visto muchas veces. O sea, es el error en Dark Souls. Como el jefe tiene libertad de movimiento, eso es a lo que quería llegar. El jefe tiene libertad de movimiento como tú la tienes. Entonces, cuando tú vas a un lado, o, ¿cómo me des el error? Juicio humano. Tú te diriges al ataque que él va a hacer. Y se puede ejemplificar en algunos gameplays. En nuestro querido Dark Souls, aunque yo lo he jugado, he notado que muchas veces no es tanto un... No es un tanto como es con Cuphead, que es memorizar, es más bien un Get Good. De hecho, por eso salió ese meme. Hazte bueno en el juego. Get Good, Get Good. Un yape. Pero a quien se pasaron el juego con una guitarra de Dark Hero, que Guitar Hero ya es otra cosa. Exacto. Pero eso ya es un reto, y eso es lo que quería llegar. Lo que pasa actualmente con Cuphead y con la mayoría de los juegos, de por qué dicen, oh, es que es un Dark Souls, es por la intolerancia al reto. Recordemos que hace un poco decían que los juegos eran demasiado fáciles, los de actualidad. Las generaciones actuales lo quieren todo comido, con demasiadas cinemáticas y con movimientos demasiado... Oh, nomás tengo que presionar este botón para que lo haga. ¿Dónde está mi mete 5 dólares para pasarte el juego? Oh, exactamente. Es como el ejemplo que estaba dando ayer con Battle Tools, que yo le decía a Tremont. Yo me lo jugué, pero con un amigo, siempre de niño. Y el juego es difícil, pero entre los dos nos la llevábamos. Y a la hora del Turbo Tunnel, que es el que todos decían que era el más difícil, que nadie se pasaba. Es cierto que sí es difícil, porque a mi amigo le costaba. Pero lo que hacíamos es que lo matábamos a él para que se le acabaran las vidas y no usar la continuación. Para así yo pasarme el nivel y en el siguiente seguir jugando a la dos. Y como le digo, es algo que antes tenías que hacerlo porque sí, porque no podías esquipear niveles. No hay dificultad fácil. No, todo tenías que hacer a regla como te lo mandaba el juego. Y cosa que ahora puedes, digamos, estás en un juego, un RPG en línea y eres nivel 5 y el jefe es nivel 40. Tienes la opción de irte a la antigua y farmear, subir de nivel. O comprar un set de armas legendario para vencer al enemigo más fácil y pasarte el juego como que si es un paseo por el parque. Y tenemos varios ejemplos de estos tipos de juegos que literalmente es un pay to win. De hecho, esto debería ser otro tema más adelante. Pero literalmente... Los juegos de ahora son una película, por darme una analogía. Final Fantasy es completamente una película. Son una película. Ah, por cierto, hablando de Final Fantasy, no es RPG tampoco. Entonces, ¿qué es? Tiene un nombre que es literalmente ir por un pasillo y pelear. No me acuerdo el nombre de género, después te lo paso cuando te lo cuente, que tenía un nombre específico eso. Ese es el género. Por ahí los de antes sí eran RPG, pero los actuales no. Por ejemplo, imaginen que pongamos a un morrillo de 13 años o de 18 o 20 como estamos ahora nosotros. Ahorita serían las generaciones de 16 a 15. Esos son los que están sentados en estos videojuegos sencillos. Pongámoslo a jugar el Ninja Gaiden original. ¿Cómo reaccionarían? ¿Cuál creen que sería su reacción? Sería como de... Oh, esto es un Dark Souls, o es más difícil, ¿no? Sí. O Ghosts and Goblins. Todos recordamos la película de Ghosts and Goblins. Sí, demasiado difícil. Que llegaran hasta el final solo para que te dijeran... Oh, no tienes este ítem. Todo ha sido un sueño. Sueño. Y además tienes que repetirlo varias veces. Ajá. Hasta que encontraras el dichoso ítem para matar a Zotan. No hay un... Algo que no me gustó es que hay un Ghosts and Goblins que creo que es de PCP o PSV, no me acuerdo. Pero que termina el juego. Así, de dificultad de las antiguas, de la cabal, de lo difícil. Sí, pero te terminas el juego. Y yo jugué la versión de móvil. Y te lo terminas y te dice, todo ha sido un sueño. Y ahora Arthur, el protagonista, ha sido secuestrado. Para liberarlo tendrás que jugar con Lancelot y comprar el segundo juego. Y el primero te lo daban gratis y el segundo tenías que comprarlo. Qué plot twist. Sí, güey. Ya no está disponible. Pero sí, continuando con el tema, perdón, nos salió un poco. Pero sí, hay un canal de estos estadounidenses de que creo que ya todo el mundo conoce de los jóvenes reaccionan a los ancianos reaccionan a... Había uno que es, los jóvenes reaccionan a videojuegos antiguos que se juegan en el Mega Man 1. Y todos, todos son unos mancos. Pues se la pasan el stage privilegio para cualquier persona que empiece a Mega Man 1. Siempre, por alguna razón, es el stage de Bump Man. Y en sí es fácil, sí es fácil. Pero, ¿quién muere cayéndose en un hoyo? No más empezar el juego. O sea que no supían ni siquiera saltar el primer salto. Sí, pero había gente que sí se caían ahí porque aburrían. Que morían con espinas, con cualquier cosa. Pero es como que una mujer, una chava que se estaba casi terminando la pantalla y muere y le dan el game over. Y el inicio es de principio de pantalla. Y se hizo rage y no quiso seguir jugando. Y dijo, no, ya no, ya no. Ya no. Y es ahí a lo que nos referimos. ¿Cómo saber cuando se es intolerante a un reto? Si tú te desesperas fácilmente... Es que es como... No... No lo estás viendo como lo que es, ¿no? Un entretenimiento. Y aquí es como yo he dicho, lo he planteado algunas veces. Cuando un juego aparece así, es como para reírte de ti mismo. De tu error y aprender de este, ¿no? ¿No lo creen? Sí, en los juegos de antes, más que todo, por como ya todo mundo dice, limitaciones de software. No se podía hacer un juego muy largo. Y es por esto que se acaban los de dificultades elevadas. Para que no tuviera que alargar el juego de una forma. Pero actualmente eso ya no está. Y me he topado con juegos así de este estilo RPG. Como decía Trémolo, el nombre este que nos iba a decir luego. Pero es cosa como que historia, 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 historia. Gameplay. Son como 40 minutos de historia y cinemáticas. Y dos minutos y medio de gameplay. Es como que la sociedad actual prefiere ver más una película donde tengas que interaccionar con un control. Que jugar un videojuego donde se necesiten más tus habilidades para llegar y conocer la historia. Y aquí es donde recordamos... ¿Y puedo meter algo? Hay juegos que te manejan esto de la historia y el gameplay. Y este juego también fue muy comparado con Dark Souls. Le dijeron a decir el Dark Souls del PC. Nuestra querida saga que todos conocemos. Toho Project. ¿Recuerdan estos memes? ¿Recuerdan estos memes que hacían? Mira, el video que subió el gamer friki sobre el virus ese que te ponía a jugar el Toho 12. Y es como que habla... El juego más difícil. Este virus no te va a dejar salir. Así que mejor cómprate una nueva PC. Sé que el juego es difícil. Y un poco complicado. Y peor que te lo pongan en la mayor dificultad. Pero que no lo puedas superar por ti mismo ya no es otra cosa. Porque yo una sola vez me aventé un Lunatic. Solo llegué al nivel 3 sin perder vidas. Pero... Como te digo, fueron unos 20 intentos para poder hacer eso. Pero ahí íbamos. Lo que pasa es que... Yo ya no aguanté y no quise seguir. De hecho... Me hace recordar muchas cosas. A veces que recuerdas el video del gamer friki. Pero... Principalmente... ¿Por qué se llegó a decir que Toho era difícil? Porque la gente no aguanta... La gente... Y volver a repetir. No, no resiste. No resiste eso. Se decía porque... Toho tiene el doble de balas que un juego normal de disparos. Hasta Asuna creó eso. Que se burló de un juego que está... ¿Qué pasa el nombre? Que decía... Que Toho tiene el doble de balas que este juego. Y Karuga. Es con el que más lo comparan. Y yo siento que mucho de aquí tiene que ver... Con el hecho... O sea... Toho... A la mayor dificultad... Que te obliga a ti a jugar... Es normal. Para llegar al final decisivo de una saga, ¿no? Sí, pero... Ahí... En Toho... Que... La dificultad es balanceada. Independientemente de que donde juegues... En fácil es muy fácil, pero van subiendo dificultad. En normal es... Más o menos si hay una dificultad moderada. Y Harry y Lunatic... Que son difíciles al inicio. Se ponen todavía peor a mitad y peor al final. Pero... Se nota la escala de dificultad. No es algo que digamos... Es injusto. El único Lunatic que sí sentí... Injusto... Es el de Fairy Wars. Y no es porque... Puedas congelar las balas y esquivar todo. Pero sí porque... Congelas las balas... Y matas a un enemigo... Con el... Con el hielo... Estas te regresan unas balas rojas... Que van directo hacia ti. Eso sí es injusto. Es que... Problemas técnicos... Ustedes hablen con... Ustedes hablen... Debes estar en un lugar muy... Cerca de algún electrodoméstico. Ah, sí. Ahorita va a regresar el chavo. Sí, pero bueno... Continuando con el tema... Como le digo... Los tipos de juegos de ahora manejan una dificultad que es... Moderadamente fácil... Sin tirar algo difícil... Para crear un mercado... Y que se pueda seguir... Vendiendo. Porque si sacan... Pues... Extremadamente difícil... No van a vender nada. Nadie le va a querer jugar... Obviamente... Ya que todos estarán acostumbrados... A la dificultad actual de hoy. Ya... Es como estándar... Ya... No se modifica nada. Sigue igual. A sus películas piratas. Robando... Creo que ya me escucho mejor. Sí. Sí. Oh, disculpen eso. Problemas técnicos... Tu, 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 tu... Bien. Entonces... Sí, literalmente... Hay pocos juegos rescatables... Uno de ellos... Por su mecánica... No es difícil... De hecho... Es algo triste... Que los juegos que... Entre comillas... Más están... Tratando de evolucionar... O aportar algo... Sean... Los Fighters... Ustedes... Intenten analizar... Y diganme si o no... Que... Incluso un Fighter... Tiene más... Jugabilidad... Y gameplay... Que un... Que otro... Que otro tipo de juegos... Eh... Sí... Porque... Eh... Había un... Video de un men... Que hablaba de... Por qué los Fighters... Son tan difíciles... Y es porque tienen que alargar el gameplay... Pero... De la misma manera... Eh... He visto juegos... Con... Mecanicas... Nuevas... Como por ejemplo... Eh... Hisotenzoku... Que en mi tiempo... Cuando lo llegué a jugar... Por primera vez... Lo sentí... Diferente... Por el hecho de que... El Dash... Esquivar balas... Y ataques... Cosa que... Muchos juegos... Tienen... Pero no lo implementan... De esta forma... Pero los juegos de esos tipos... Hisotenzoku... Tienen otro nombre... De juego de pelea... Aunque... Eh... Quiero comentar algo... De las casi hipotecas... Aunque... Creo que ya... Esa hueá desvieja... Lo de... Si vieron lo del... El señor que no podía pasar el primer... El tutorial... Que no lo podía pasar... El chavo que no tenía el tutorial... Hasta lo compararon con un... Con algo de los pájaros... Bueno... Es que eso es porque... Es un señor... Ya... Ya es viejito... Yo pienso que... Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta... Las generaciones cambian... Y cada generación trae sus... Diferentes cosas... Mora... Sí... Sí... Porque... Anteriormente... Eh... Yo tengo amigos y familiares... De Data Avanzada... Que todavía juegan mil juegos... O juegos actuales... Como por ejemplo... A mi madre... Que le gustan... Los juegos de puzzle... Y... Juegos... Pues en su defecto... Como Tetris... Por favor... No me diga que juega Candy Crush Online... No... No tenemos internet... No tenemos internet... Bueno... Pues... Literalmente a mi mamá... También le gustaba mucho el Tetris... De hecho... Todos lo recordamos... ¿No? Yo le gané una partida de Tetris Bros... Que es un Tetris competitivo... Y de estilo Puyo Puyo... Que cuando haces combos... Le llenas la pantalla al otro... Y eso que... Toda la gente de aquí... Puede bastante... Pues sí... Básicamente ese es el problema... Pero... Eh... ¿Qué les podría decir? Aquí... Yo les diré... Pónganse a pensar... En verdad... ¿Conocen un juego que ustedes puedan catalogar... Tal y como dicen? Un... Dark Souls... Que ustedes lo catalogarían? Yo... Sinceramente... Eh... No tengo un juego... Por así decirlo... Difícil... Imposible... Pero sí me he llegado a topar con juegos... Sumamente... Injustos... Un poquito... No muchos... O... Complicados... Como fue este... El... Rosencrodis Tirete, creo... De una copia de Mega Man... Que salió en Steam hace poco... Y sí... El juego es un poco difícil... Pero es... De práctica... O sea... Tú tienes que hallarle... Hablando de juegos... Hay algunos... Tenemos que confiar... Aquí se ven que es difícil... Que luego hay juegos como el... I Wanna Be... De Guy... Que se trata... Únicamente de repetir lo mismo... O el Super Meat Boy... Sí... Bueno... El Meat Boy no tanto... El Meat Boy no tanto... El Meat Boy... Su... Diseño es... De... Conforme vas avanzado... Que a nivel se va haciendo... Más complejo... Pues sí... Pero... Eh... Sí... El juego llega a ser... Un infierno... En el DLC... Que tiene este juego... Es por eso que mucha gente... Lo cataloga así... Porque el juego original... Es... Moderado... Lo que yo decía es que... Hay juegos donde la dificultad... Se basa más en... En cosas inesperadas... En... Dificultad de atracción... Pues... Hay cosas que se... Hay buena vida en ahí... Y... Un Fire Mario... Y todo ese tipo de juegos... Más que nada se trata de... Predecir... Lo impredecible... De eso se tratan... Esos juegos... Eso no cuenta como... Juegos difíciles... Esos son hechos a propósito así... O sea... Están hechos a propósito... Así es como de... Oh... Vamos a hacer esto... Y le va a pasar esto... Y él no se lo va a esperar... Y tú... Por eso el juego se llama... Por eso el juego se llama... Un Fire Mario... El Mario no justo... Mario no justo... Literalmente... Es por eso... Pues sí... Por eso... Lo que dice Trémolo... El juego no... No encaja como juego difícil... Porque desde un principio... Te dejas saber que el juego... El juego está hecho para trolearte... Pues está hecho para que te enojes... Y mandes... Todo... Y si tú quieres... Hagas un Rage... Y rompes la pantalla... Tampoco te pase... El juego es... Más para describirlo... Es... Adivinar lo que va a pasar... Algo que no es obvio... Convierte en una trampa... Como por ejemplo... Todo... Algunos... Algunas veces llegan a jugar... Porque... Alguien les quiso trolear... El Gato Bros... ¿No? Todos recuerdan... Esta cosa... ¿Recuerdan cómo se cae el suelo? ¿O cae esa foca del cielo? A la foca... Maldita foca... También el mejor del... I Wanna Be The Guy... Esta muy injusto... De todos los... I Wanna Be The Guy... Que están... Todos los... I Wanna Be The Guy... Están muy injustos... Por su... Gameplay... Ahora... Señor Tremolo... ¿Tiene usted algún juego... Que... Catalogaría según las... Por Dios... Crash Bandicoot... Que fue catalogado como un Dark Souls... Ah... ¡Luy! Me me hizo de verdad... ¡Uh! Ahí les digo... Yo a ustedes... Usted conoce un juego... Que para usted... Se haya hecho difícil... Y... Diga... Ah... Esto es mi Dark Souls... O sea... Aquí... Cada uno proponga... Su juego que se quedó trabado... En un nivel... Y diga... Ah... Esto es Dark Souls... Yo ya dije el mío... Pero... El Trosten Kurois Tirete... El primero... Porque... En sí... No es tan difícil... Pero una vez... Te llegas a quedar... Sin tanques de vida... Es como que... Me apuiste yo... Pues yo... No lo es... Me atroge... En uno de los Megamans... El X2... Donde... Donde voy contra Sigma... Ahí no... Ahí me morí... Muchas veces... Demasiadas... Y no me pudo pasar... Ahí lo tengo arrumbado... Ahí... En el emulador... Ahí el Save State... ¿Qué pasa? Yo... Si debería decir... Algún juego... Que en verdad... Es que yo nunca... Que te lo veo a ningún juego... Un Dark Souls... Incluso me acuerdo... Que jugué el Megamari... Cuando estuvo el reto... Del señor Xylet... Un poco de publicidad... Vayan y visiten... El blog de Xylet... Que está muerto... Uff... Visitenlo... Uff... Uff... Esa güey está más muerte... El ipu... El mal muerto... Oh dios... El mal muerto... Estamos hablando de güeyes muertos... Veo gente muerta... Oigan... ¿Desde cuándo esas cosas no se actualiza? La gran pregunta que he tenido... Cuatro años, cinco días... Cuatro años, cinco días... Dios... Creo que tengo que llevarme... Una... Tengo que llevar tierra de panteón para ir... Tengo que enterrar... Pero... Tengo que enterrar... Reconozco que cuando jugué en Megamari... Y aquí reconozco... Y es algo que muchos... Jugadores actuales... No han hecho... Es reconocer... Su manqueza... O sea... Todos se quieren creer... Los profesionales... En cualquier juego... Hablando de... Me recordaste que... Yo ayer hablé de... Cómo son unos gameplays... Normies de todo... El juego está chido... Buena música... El juego es súper difícil... Y cosas esas... Pero... Hay un main... Que este... Swordman... No sé si ya lo conocen... Creo que... Lo conocen... El de... Soy feminista modern... Sí... Ese... Ese video... Como... Sí, pero... Las masas... Sí, pero... Se llegó... A jugar el Touhou 10... Sigo diciendo que no es una buena elección... Para un primer y eso... Pero bueno... Y se la pasó diciendo... Este juego... Dicen lo catalogan de difícil... Pero ya verán... Yo lo voy a pasar con mis dedos mágicos... Y no se pasó del... Del nivel de Hina... Y el de Hina... No es difícil... Pero... El reloj está bueno como para bailar... Me encantó como ese güey... Empezó a decir... Diálogos... Estúpidos... Pero... Sí... Literalmente... Es a lo que nos referimos... Que hay... Gente... Que recono... Ahí él... Es dispensado... Porque lo hace por comedia... ¿No? Sí... Pero nos referimos ya a personas... Que literalmente no reconocen... Y hacen rage quid... Y dicen... No, el problema es que el juego está mal... Está bugueado... O está mal programado... O cosas así... Algo así como el antiguo... El antiguo dross... Algo como el antiguo dross... Exacto... ¿Quién no recuerda sus... ¡Coyo! Pero... Sí... Volviendo con el servicio... Señor Casas Hipotecadas... ¿Ustedes... Creen en verdad... Que haya sido buena idea... El que arriesgaran sus casas? O sea... Piénselo... Mientras sus adentros... ¿Ustedes... Hipotecarían su casa... Por hacer un juego? La verdad... Los medios ya sabían... Que el juego iba a vender... Es algo como que... La gente dice que... Fue marketing eso de las casas... O sea... Fue mentira para vender más... Pero... Aún en el hecho de que... Fue la verdad... Son algo que digamos... Un deseo de hacerlo... Porque... Digamos... Si tú creas un juego... Y tú eres independiente... Sabes que no vas a ganar mucho... A menos que te metas... Con una empresa grande... O algo que te patrocine... Y en sí... Estos medios no quisieron... Lanzarse así... Y patrocinarse... Por una compañía grande... O algo... Súper gigante... Como sería... Por ejemplo... Para lanzarlo en Playstation... O... Lanzar la gran... Propaganda... Y todas esas cosas... Ellos por su manera... Decidieron... Hipotecar sus casas... Aunque se volvieron un meme... Pero... Tuvieron... La decencia de... Arriesgarlo todo... Y... Lo bueno fue que... Lograron recuperar... Pero... Creo que no fue la cosa correcta... De... Digamos... Del juego... Se vendió por... Uy no... Los menes hipotecaron su casa... Vamos a... A darles dinero... Porque... No... Si no... Se mojaron... Y... Se tienen que recuperar... O cosas así... Tenían decir una de esas cosas que... No tuvo que haber dicho... Ajá... Es algo que... Para mí se hubieran quedado... Guardados en ellos... Y... En algún futuro... Cuando el juego ya fuera olvidado... Y hubieran dicho... Ah sí... Y como dato curioso... Habíamos hipotecado la casa... Lo vimos todo... Pero... Bien... Aunque no dijimos nada... Salió... ¿Ves? Nos... Nos recuperamos... Pero... No... Lo sacaron... Yo digo que... Si no hubieran dicho eso... Hubiera sido igual un éxito... No era necesario decirlo... Ajá... Y es como que... Como ya habían dicho... Es como una... Media campaña de marketing... Que se armó por esa cosa... Y es como que... Yo llegué a ver un video... En una página especializada de juego... De... 10 razones... Por las que no debes... Piratear Cuphead... Número uno... Hipotecaron sus casas... No, no las que... Sus videos no son nada serio... Sí... Pero era un canal... Digamos así... Dedicado especialmente a videojuegos... Pero es como que... Por favor... Sean un poco más serios que con eso... Es que... Si tú quieres decir... Una razón... Principal... De por qué no piratearlo... Es porque... Cada estudio... De animación... O al menos... Cada programador... Trata de transmitir... Un... Trabajo... Tiene sudor... Y sangre... Que deja ahí un pedazo de su alma... Termina ahí plasmado... Se puede expresar mucho más... En aquellos que trabajan... En la banda sonora del juego... Y no me van a dejar mentir... No, si la banda está buena... La del tema del Kindice... Uf... El tema del Kindice... El tipo que hizo los dibujos... Se dejó la mano... Haciendo cada dibujo... Y aparte... Tuvo que dar retoque... En Photoshop... De cada dibujo... O sea... No son cosas que... Se hagan... Así tan... A la ligera... Y... Literalmente... Cada desarrolladora de juego... Hace arte... A su manera... La pregunta es... Este arte que están haciendo... En verdad... Es un buen arte... Juegos que... O también... En qué tan dispuesto... Estás de arriesgarte... Por sacar un juego... Porque... Yo la verdad... Si yo hiciera una empresa de juego... O algo así... Por ese estilo... A mí me gustaría que se vendiera... Pero... También por... Si... Digamos... Tuviéramos una empresa grande... Y... Todo estaría saliendo... A... A bueno... Tendría la... La... Dicha de... De dejarme caer... Y aventarme algo... Un juego así... Único... Arriesgándolo todo... Pero... Con... Digamos... Un índice de... De que no la voy a regar mucho... Pero... Ellos se pasaron... Porque literalmente... No tenían... Ese respaldo... Y se fueron... A lo grande... Se quisieron aventar todo... Exacto... Y eso es lo que... Quería llegar... Yo... Por lo poco que sé... De administración... Lo primero que tú tienes que hacer... Es estudiar... Tu dinero... Tu... Lo que puedes invertir... ¿Y cuáles pueden ser tus ganancias? Sabemos que para un juego indie... Las ganancias... No son muy grandes... Si no es... No... Los juegos indie no son como muy valorados... Entre la comunidad... Ya que son... Opacados por las grandes empresas... Nintendo... Microsoft... Xbox... Sony... Por cierto... Microsoft y Xbox hacen lo mismo... Perdón... No... Capitán Obvious... Capitán Obvious... Aunque usted lo puede explicar mejor... Pues póngase aquí... Y dígalo... Es si... Perdón... Pero con esto... De las grandes empresas... Tienen su... Respald... Como ya digo... Para sacar lo que quieran o no... Digamos... Sabientan un juego súper... Así... Súper feo... O con una súper dedicación... Y el juego para ellos es... Lo máximo y lo vende... Tienen su... Su forma de recuperar... Pero en cambio... Un indie... No tiene una forma... Estable de mantener sus ganancias... O mucho menos... De promocionarse a sus mismos... Marvel vs Capcom Infinite... Jajaja... Marvel vs Capcom Infinite... Jajaja... Eso fue... Demasiado obvio... Jajaja... Y... Pues aquí también podemos pensar... En... Que... Nuestro querido señor... Que hace tipo de cas... Que fue lo que... Me imagino que todos ya han visto un gameplay... Y si no se les pone la historia... Que fue lo que más les cautivó de... Su historia tan simple... Que es una historia simple... Pero... ¿Cuál... Fue lo que les pudo transmitir la historia? ¿Cuál de ustedes creen que sería la moraleja que tiene? Por favor, perdón... De Cuphead... Literalmente... ¿Cuál de ustedes que sea la moraleja? Si es que puede dársele un sentido psicológico o moral al juego... ¿Cuál creen que sería? Es un plataforma romero... No tiene nada de historia... Literal es un juego solo de... Juega el juego y diviértese... No es algo que tenga... O sea... Muy de la vieja escuela... No... La historia no tiene importancia... Si no la lees... O sea... Si la salteas... El juego sigue siendo igual... Y disfrutable... No te perdes de nada... Básicamente no está hecho para seguir una historia... En el momento en que te vas a jugar los juegos... Es solo un juega... Siéntete y relájate... Bueno... En este... En este... Siéntete... Poderoso de haber terminado el juego... O cosas así... Pero... El juego en sí no tiene... Mucho que decir... No es solo que si vas a hacer algo... Te quedes callado... No lo digas hasta que ya has hecho... O cumplido lo que quieres... Porque... Hipotecar la casa... Es decir... Como ya dijimos... Contraemonos... No es algo que... Deberían haber dicho... Pues de modo... O sea... Ya pasan ese tipo de cosas... Y... Ahora sí que vamos... A la sección... ¿Cuál fue su jefe favorito? De... Bueno... Si se puede decir... Hablando un poco de historia... Hay gente que todavía se queja... De que... Si se tomara la molestia... Por una historia... Que sea relevante... Yo digo que es innecesaria... Porque se basa en un juego antiguo... Pues... Yo... De los juegos que se sabe de la historia... Es lo que se dice... Al inicio y al final... ¿No? Por eso... Es como los juegos antiguos... Coggett y Mugman... Simplemente están... Ahí... Vendieron su... Perdieron su alma... Apostando... Y yo me refería... ¿A qué tipo de moralejas... Puedes sacar... Una... No apuestes de más... O sea... Ahí yo tomé el juego... Como una analogía... De lo mismo... Que estaban haciendo ellos... Sí... Pero... De la misma... Como decimos... El juego no tiene... No tiene un valor... Así digamos... De... De algo que te va a llegar... O algo que... Desprende mucho carisma... Porque el juego en sí... Desprende carisma... Pero... Por su forma de juego... No por su historia... Y es como que... El juego en sí... No te... No te deja como un mal sabor de boca... Al jugarlo... Pero tampoco es que... Es que te deja... Que te enseñe... Pero es aquí... Y todavía hay gente que se queja de ese detalle... Es aquí donde... Yo y tú discrepamos... Porque yo como una persona que me gusta tener... Un sentido a lo que estoy jugando... Un por qué... Un... ¿Qué está haciendo el jugador? O... ¿Qué me puede rellenar? Si fuera así... La saga Mega Man clásica... No hubiera tenido tanta fama... Y... Que había sido popular... Porque el juego... No... Porque la saga Mega Man... Te daba una meta... Es el bombardero azul... Vas a salvar el mundo... De un científico... Mario Bros. avaló al mundo... Sonic the F.G. Avaló al mundo... Pero... Por ejemplo... ¿Sabes la historia de Mario Bros? Original... La 1... Si o si... Que prácticamente... Se convierte todo el reino champiñón... En bloques... Y en bloques... Y tú vas destruyendo... ¿Te mencionas en la cara todo el tiempo? No... No... ¿Y el juego no hace menos disfrutable por eso? No... Incluso... No... Pero... No tiene historia... Solo te pasas el juego y ya... Tu princesa en otro casillo y ya... Acá es lo mismo... Eso va a ser un juego antiguo... De manera muy similar... Y tampoco te restira la historia... Todo el tiempo en la cara... Como en los juegos de ahora... Pero eso no es acabador... Que contra... Que a contra le tenían una media historia... De invasión a alguien... Pero no te la decían... Y el juego seguía... Exacto... Pero... Para una persona que más o menos como yo... Me gusta investigar... Oh... ¿Y cuál es la historia? O Mora le deja que deja el juego... Creo que ese es el punto... De por qué se quejan... ¿No? Y es como de... ¿Qué puedo sacar yo de aquí? ¿Qué mensaje inspirador... Puedo sacar yo de aquí? Y es lo que yo quería ver... Si ustedes tenían... Ese... Espíritu de... Oh... Ya lo jugué... Me divertí... Si... Me lo acabé en una sentada... Morale... No has tratado tú de Satanás... Aún es que te puedes chingar a todos... Sí... Ese güey... Sí... Morale... La... La tercera vez... No es gratis... Ese güey... La tercera vez... La tercera vez no es gratis... Leel... No más... Te vuelves más fuerte que Satan... Y lo matas... Qué ironía... Pero si Satan es mortal, ¿no? O sea que... Baja un pacto con Satan... Y gánale... Y te conviertes en Satan... Oh... Qué trucazo... Genial... Dos por uno... Dos por uno... Genial... Bueno, sí... Ahora... Ahora todo el averro es mío... Yo sé qué debes de hacer... Suicígate... Sí... Pero como decía... Es algo que no hemos visto... Y es... Si el juego hubiera sido... No hubiera tenido esta temática en 3D... Y el juego hubiera sido totalmente... Lo... Perdón... De los años 30... Y hubiera sido totalmente como es... Pero en un 2D más moderno... ¿Y el juego hubiera vendido? Yo pienso... Que... Habría tenido un éxito moderno... No el éxito que tiene... O sea... El éxito que tiene ahorita es un boom... Un hit... Pues si hubiera sido un... Sidescroller... Eh... De aventura normal... Un plataformeo... Shoot'em up normal... No hubiera pasado... Ni con pena... Ni con gloria... Hay que tener en cuenta... Que todos los juegos indies... La mayoría de ahora... Intentan evitar el estilo pixelado... De los juegos antiguos... La mayoría son... O sea... Son como... Todos cubitos... Los 8 bits... Ahí... La cabeza por ejemplo... Cuadrada... Casi todos así... Son parecidos... Entre sí... Los gráficos... No puede distinguir entre uno y el otro... Entonces... Literalmente... Yo pienso que... Cophead... Si hubiese sido un... Normal... Es eso... No habría tenido... Ni el éxito que tiene... Eh... Nada... Tengo una pregunta... Pero si fuera ha sido de todos modos... Normal... Eh... ¿Usted cree que... Así con las mismas técnicas y todo... ¿Usted cree que... Recalcará por su dificultad... Aunque hubiera sido así... Sin gráficos de los años 30... Ni nada... Yo creo que... Con la cosa esta de que... Que hasta comer tu sopa con tenedores Dark Souls... El juego hubiera sido... Eh... No tan famoso... Pero sí famoso... Porque si incluso Tojo llega a tener su fama... Entre youtubers... Enormis... Por el hecho de que... El juego es difícil... Eh... Hubiera tenido su... Alta relevancia también... Porque el juego es difícil... Pero Tojo también es conocido... Por su estética casi... Anime... Por su fandom... Es... Extremadamente loco... Y por ser una saga bastante longeva... No desaca solamente por la dificultad... Aunque es un factor importante... Sí... Pero si te pones... Si te pones a ver... Toda la gente que se lo ha jugado... Dice... Me lo estoy jugando... Porque dicen que es el juego más difícil... Solo por eso se lo juegan... Hasta ahí llegan... Solo por eso... O sea... Es por moda... Ya hasta ahí quedan... Ajá... Y también dicen que... Lo juegan porque lo hizo una sola persona... Eso también escuché... Sí... O sea... Pero bueno... Es como un... Tenemos que jugarlo... Porque la gente... Me lo está pidiendo... Dicen que el juego es difícil... A ver si me lo paso... Es prácticamente lo que todos los youtubers... Están haciendo... Recomiéndenme un juego... Y el juego más votado... Ese va a ser... Votan Tojo... Porque es uno de los más difíciles... Votan Copias... Porque es uno de los... Más famosos y más difíciles... Y recordemos... Más famoso... Va a ser más votado... Todos saben... Recuerdamos que... Los youtubers... Muchas veces juegan lo que está de fama... Ahí... Ahí tienen al... Al Luigi Verde... Que subió... Five Nights At Race en su momento... Llegó a subir... Dead Simulator en su momento... Llegó a subir... Todos... Y cada uno de los youtubers... Llegó a subir... Su juego de moda... Digo... Incluso... Exiled... Cayó en el pecado... De subir Nira Automata... Cuando estaba... El Hype... Pero es que yo digo que si un juego te llega a gustar o te llega a llamar la atención... No lo hace popular... Pero... La gente se está pasando con lo que cree que es popular ahora y lo que no... Bueno... Bueno... Eso también se puede destacar después... Pero yo creo que... Cogged... Si no fuese por sus gráficos... Hubiera sido... Aunque sea conocido... No tanto... Porque muchos de los juegos indies... Tienen el... Pecado de parecerse demasiado en 300 gráficamente... Gráficos de 8 bits... Pero son demasiado similares... Por ejemplo... Aquí ustedes conocen... Monaco... No... Pero conozco Jumenichi... Monaco se volvió... Más o menos conocido... Porque se hizo gratis... Antes de eso... Estaba pasando sin pena ni gloria... Es cierto... Lo dejaron... Incluso lo volvieron a dejar un... Una semana gratis... Un día de estos... Si... Es lo que dije... Pasó sin pena ni gloria... Aparte porque los gráficos... Solamente porque era 2D desde arriba y... A estas alturas... Nadie quiere nada... Así... A menos que sea... Muy destacable... No... No lo quieren... Todo quiere el mundo... Quiere 3D... HD 4K... Full Link... Media Fire... Sí... Pero es que... Como yo digo... Lo que hace... Famoso un juego... Realmente es... El hecho de que... Todos se quieran basar en... El antes... Y no en un... Hagamos algo nuevo... Algo diferente... Y es porque... No hay ideas suficientes... Porque están... Todos los juegos están bajo un estigma de... Tiene que tener... O buena historia... O algo bueno que decirnos... O simplemente tiene que ser un juego... Así están con el temor de... No podemos sacar algo... Porque la gente no lo va a aceptar... Y es que también... Eso tiene que ver por su parte... Por la gente que consume los videojuegos... Porque no está ahora... Lo de la gente... Los niños... Rata... La juventud de ahora... Que solo juega... No sé... Juegos así estilo... Dark Souls... O 3D... Que sean algo... Algo que sea... Bueno de ver... Pero que no aporten mucho... A lo que es... La historia... O... Algo... No... Ahí te me confundes... No es como que Dark Souls... Tenga... Un... Apartado gráfico... De superfaciente... No... Pero lo digo... Tiene... Incluso juegos más nuevos... Como Bloodborne... Siguen teniendo errores de gráfico... Ves el agua... Y es vacío... Literalmente vacío... No... Pero como digo... Son... Las cosas que la gente prefiere ahora... No es tanto por... Así... Sino por... Lo que la gente dice... Digamos... Si yo ahorita digo... Que... No sé... Díganme un juego al azar... En Mega Man 5... Es un buen juego... Y alguien dice... Sí... Es un buen juego... Y ese alguien se lo dice a alguien más... Y así vamos... El juego se va a volver... Ahorita un boom... Y toda la gente ahorita... Estaría streameando Mega Man 5... Es lo mismo que pasa con los juegos de ahora... Si alguien saca... Una buena review... Alguien famoso... Y ese famoso... Tiene sus seguidores... Locos... Y obsesionados... El... Eso va a hacer que... Atraiga más gente... No hay una libertad... En cuanto a... Qué escoger... Según lo que dicta... Las modas... Por así decirlo... Es una buena forma... O una buena analogía... De la situación actual... Es que es... Es esta... O estás adentro... O eres un grupo... De un grupo apartado... Que solo juega... Juegos... Algo diferente... Que no juega toda la gente... Pero literalmente... Todos quieren ser así... Sí... Eh... Porque... Digamos... Lo sube un... Un youtuber grande... Digamos PewDiePie... Y el jo... Y se tiene visitas... Es obvio que lo van a copiar... Y van a tratar de hacer su... Su versión... ¿Cómo pasó con... ¿Cómo se llamaba este juego? ¿The Last Guardian? ¿Sí lo ubican? ¿The Last Guardian? Me suena... Pero no... El último guardián... En el que era... En el que aparece... El gatonejo ese... Ah... Me encantó... Me encantó Trico... Ah... Ese Trico... Es todo un loquillo... Pero... Básicamente... Es eso... Nuestro señor... Nuestros señores hipotecas... Tiraron la moneda... Se arriesgaron... Pero actualmente... Lo hicieron bien... Eso es lo único que puedo terminar hablando... Pero... Bueno... Una última cosa... Para antes de... De terminar... En sí... Desde mi punto de vista... Eh... Cuphead... Es un juego que... Si no marca... Si bien no marca algo nuevo... Es como decirlo... Una idea diferente... Por tratar... De hacer... Un juego con estilo de... De los años 30... Aunque ahí hayan unos cuantos juegos... Que lo quisieron invitar... Lo que lo supo llevar bien... Fue el hecho de... De que el juego tenía su propio carisma... Que no fue solo... Hacer que se parezcan los dibujos... Sino que... Imitaron perfectamente... Eso... Porque si se dan cuenta... Cada uno de los... De los jefes... Al inicio tiene un título... Y es como un... Inicio de capítulo... Es... Digamos... Por ejemplo... El de la... De la zanahoria... Aparece el nombre de... De los tres personajes... Que son los jefes... Y aparece el... In... Botanic Panic... Que por así decirlo... Es como un... Inicio de capítulo... Como en eso de los años 30... Y... O sea... Supieron llevar... Todo... Y... Todos los personajes en sí... De primer carisma... Aunque... No te acuerdas... Ni del más mínimo personaje... Porque... Prácticamente... No hay una... Un lugar donde te digan los nombres... O... Donde prestes atención a ellos... Pero... Sí... Cada personaje fue dibujado de una forma... O... Mejor dicho... Animado de una forma que... Se ven bien... Y... El buen diseño de personajes que tuvo... Pero... Una cosa que sí no me agradó... Es que la gente... Decidió... Hay un... Un... Otro grupo... Que... No le dio una oportunidad al juego... No digo que sea un juego para todo el público... Porque no lo es... Pero... Un... Un... En los primeros días... Creo que llevaba solo un día al juego de Tecahalio... Y había... Una nota pegada... En un blog de videojuegos... Que decía... El mal diseño de personajes... Este es un juego de los que jamás debes probar... Y cosas así... Es como que... No... Hay gente que no le van a gustar las cosas... Y van a tratar de... Sabotear todo... Para que la gente... Trate el juego de que... Bien podría ser un buen juego... En... Una total basura... Y que el juego no venda... En el caso... El... Como se llama... Aunque no es... Destacable por... Por algo nuevo... Es destacable por una sola cosa... Que aunque sea un clon... Lo hizo bien... Está bien refinado... Si no se fue a... A solo copiemos... Sino que... Las animaciones de cada personaje... Y cada cosa tenía su... Su estilo... Su... Su... Fluidez... Su... No... No estaba hablando de los gráficos... Estaba hablando de la... No, no... No, no... No es nuevo... Yo digo... Yo digo a... Que... Que fue bien hecho... Y... Y no... O sea... Lo supo hacer... No se quedó en... En eso... Pero... En sí... En mecánica... Y todo... Son cosas que ya hemos visto... Y como dice... Como dijeron al inicio... Tiene claras inspiraciones... En ciertos juegos... Como Contra... En cualquier caso... Eso demuestra... Claramente... Estás diciendo... En tu cara... Las personas dicen... Lo que menos importa... Son los gráficos... Sí... Es que... Las cosas que más importan... Es un balance... Es que... Debe ser un balance... Puedes tener bien... Buenos gráficos... Y una historia... Tonta... O corta... Como lo es en Cuphead... O... Bien... Puedes tener... Una muy buena historia... Pero también tienes que tener... Buenos gráficos... O sea... Están... Gráficos decentes... Para tu historia... Eso es a lo que me refiero... Unos gráficos decentes... Para contarla... No necesariamente... O sea que... Yo puedo... Puedo hacer ahorita... Yo... Una historia... Con mi negocio de palos... Y si eso... Está bien... Lo puedo... Poner controles... Para que la gente lo mueva... Y se va a vender... ¿Tienes Animator contra Animation? Me vas a decir que eso es... Que eso es algo... Eso es cierto... Pero... Animation contra Creator... Tiene una característica... La animación es fluida... No recortada... Y no es solamente texto... Como en los juegos antiguos... Que... No tenía gráficos... Y era todo texto... 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 Tenía animación... Y básicamente... Con... Animator versus... Eh... Me voy a traver... Pero sí... Ya saben... Animator versus Animator... Sí... Eh... Trabaja con... Los entornos en pantalla... Como por ejemplo... Hay un montón... Pero como por ejemplo... Ocupan todas las cosas que hay... De fondo... Porque casi todos ocurren en una computadora... Y es... Eso... Saben interactuar con lo que tienen... A su alrededor... Psss... Ajá... Y... Es básicamente a lo que quería llegar... Los gráficos... No importan... Y sí importan a la vez... ¿Por qué? Porque aquí vemos la diferencia... Una animación... Hecha con... Stickmans... Literalmente... Está bien hecha... Y fue llevada con empeño... Y Cuphead... Es una animación más... Elaborada... Y distinta... Pero también con calidad... Entonces cuando... Yo siempre he visto cuando dicen... No importan los gráficos... Se refieren a... No importa... La calidad exacta... De estos... No importa... La resolución... Si no... Me hace recordar mucho de que... Eh... El evento ese de 2015... Eh... La cosa más arenosa que hay del momento... Que es Undertale... De que la gente cuando salió el juego... Todos habló de él... Y es... El caso de Undertale... Pero con Cuphead... Y... Decían... Eh... La gráfica... No importa... El juego tiene buena historia... Y hoy es al revés... El juego tiene... Buenas gráficas... Entre comillas... Porque es algo... Bonito de ver... Pero... No tiene una historia que... Nos lleve a un buen camino... Así siento que... Aquí es nuevamente... Lo que a muchos les gusta... O... Como yo dije... Como por ejemplo a mí... Me gusta algo balanceado... Que se vea bien... Pero tenga... Una buena historia... Y perdónenme por dar el ejemplo... Pero... La Jomui Automata... En una buena resolución... Para una PC... Común... Tiene buenos gráficos... Y tiene una buena historia... O sea... Te sabe meter... En ese mundo... En el que te estás desempeñando... Con Undertale... Si... Te mete en ese mundo... Porque te está... Cuestionando a ti... Y con Cuphead... No te cuestiona nada... Pero te está diciendo... Ey... Estás aquí... Estoy aquí... Y puedes pasar un buen rato... Jugándome... Entonces... Eso es lo que sucede... Entre ambos... Ya prácticamente... Se supo... De... De que no vamos a tener... Una buena historia... Pero si tenemos... Una buena gráficas... O sea... Tenemos... Tenemos algo que te va a divertir... Juega... Tenemos algo que te va a divertir... Juega... Y pásala bien... Eso es... Pero efectivamente... Está balanceado el juego... Aunque no... Aunque no tenga historia... Está balanceado en gráfico... Y en jugabilidad... Si hubiera fracasado... En una de las dos... Una más... Por ahí hubiera fracasado... Completamente el juego... Si el juego hubiera sido... Por ejemplo... Injugable... Ahí yo hubiera sido... Fatal... Entonces... Eso es lo que tú tienes que hacer... Hay... Cosas... Lo que siempre tienes que tener bien hecho... Es un buen gameplay... Excepto por... Por... Por Bugisoft... Pobre Bugisoft... Uy... Esos bugs, papá... Hablando de... Gameplay... Algo que le molesta mucho a la gente de ahora... Es el hecho de que no tiene una barra de energía... Los jefes... Y que no puede saber... Cómo baja en tu progreso... Algo que estoy leyendo también... Es que decía... Que se quejaban de la variedad de armas... O había... La mayoría decían que eran muy padecidas... Y... Y no tiene mucha utilidad... Pues sí, es... Eso ya es debatible... Es muy debatible... Creo que tendría yo que jugar el juego... Y probar cada arma... Pero es debatible... Demasiado debatible... Pero... Y en la final de cuentas... Pienso que Cuphead utilizó... La siguiente fórmula... Un gameplay... Desarrollado... No tan complejo... Un uso... Leve de... Memorización... Y... Un buen... Enfoque en el apartado... Gráfico... O sea... Fue un buen enfoque en el apartado gráfico... Y menos en el apartado... Escrito... De historia... Creo que esa fue más o menos... La fórmula que tuvieron con Cuphead... Buen apartado gráfico... Buen gameplay... Y buen apartado musical... Más o menos por ahí va... El éxito de Cuphead... Y para terminar... Ya no es... De esto un... Una pregunta o algo... Pero sí para terminar... Yo creo que la dificultad del juego... Desde mi punto de vista... Se debe a... Que también juegas tú... Porque como ya dije... Es de adaptarse... A cada situación... De cómo es el jugador... Por ejemplo... Con los modos de disparo... O los charms... Que... Está el de... El dash invisible... Y el de cuatro corazones... Que son los más usados... Y es que... Se va a adaptar a ti... Si eres de los que aguantan más... O de los que... El dash te molesta... Y esto del dash invisible... Te puede ayudar... O cosas así... Es de... Te tienes que adaptar tú... Tanto al jefe... Como con tus armas... Y los objetos que ya tienes... De hecho... Hay armas que sirven para... Un jefe en específico... O te lo facilitan... No necesariamente que sea su debilidad... Pero... Dependiendo de tu habilidad... Se volverá más fácil... ¿No? Exactamente... Hasta hay algunas armas... Que te facilitan... Y te brincan... Patrones de los jefes... He visto... Pero... Bueno... Supongo que... Podemos dejarlo así... Ya por hoy... Nos despedimos... De ustedes... Por mi parte... Es que el PJ7... Nuestro compañero... Daniel Coplez... Que es el que se escuchaba de fondo... El señor Meru... Que... No pudo participar... Nuestro querido compañero... Que anda por ahí... El señor Trémulo Menchior... Y este ha sido... Mokou Robles... Un gusto... Estar aquí con ustedes... Nos vemos... El próximo domingo... Bye... Chao... ¡No! Gracias por ver el video